El castillo de Drangleic Fue cuando acabé con esos dos gorditos aquí Vale, vine de aquí Encendí la hoguera Aquí estaba mi amigo El de la espada que ya no está, se ha ido Así que voy a continuar por aquí A ver que me encuentro Que raya da Cuando no sé por dónde seguir A ver si esto se abre No, está cerrado A ver esta palanca Nada, tampoco la puedo dar Solo me queda la escalera, mira que bien Que fácil me lo ponen Qué manera de subir las escaleras, ¿no? Bueno Eh, no bajes, no Para arriba otra vez Con lo que te ha costado A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? Una muerte segura Y por aquí pues tampoco sé si la puedo abrir Ah, esta sí Eh, ups Ya no voy a poder volver al menos por ahí Ya no voy a poder volver al menos por ahí Y esto me da mal rollo Porque hay una estatua de las que Cogen las almas para moverse Y ahí hay estatua de estas por todos lados Con lo cual Mira a mí Que alguien se va a mover Intenta izquierda Y luego dos manos Bueno, voy a hacer caso Izquierda Mira, dos manos Así no, eh Qué malo estoy haciendo Por favor Bueno, al menos no se despiertan todos a la vez Eso ya es algo Lo malo Que tengo que conseguir Que me sigan un poquito Paso en las dos manos ya Porque con estos Mamones Eh, eh, eh ¿Cómo? ¿A mí? Fuera Vale, se ve un ascensor por ahí Eh ¿Puedo evitar matar a esos? Que no me apetece Voy a tener que hacerlo Lo siento, chicos Ay ¿Por qué no he llegado a darle? Joder Vale Ole Hasta luego Cosa más extraña Acaba de hacer el tío ese Pero bueno Mejor para mí Unos cofres Demasiado Simple Y fácil Lo veo Martiro Uh, martiro Ya no sé ni hablar Martillo Campana Campana Y espadón A ver el martillo Ya que llevo uno ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tantas cosas Y la mitad No la puedo usar Pues no lo veo Este será, ¿no? No Este no es Este ¿Veis? Necesito Necesito un montón de fuerza ¿Os acordáis? No sé si Bueno, yo hablo como si hubieseis visto todos los vídeos anteriores En el primer vídeo Cuando empecé Esta nueva partida Dije que Que iba a querer Tener un personaje Más orientado a Pues a ser mago A luchar con magia Y al final ya veis que Ni de coña Porque voy aquí con mi armadura Con mi escudo Con mi martillo Y la magia A poco la uso O sea, sí que es verdad que Pues He aumentado menos la fuerza Que con el otro personaje Pero Creo que la magia pasó bastante Aparte es que no No la controlo O sea, siento que En cualquier juego Siento que no Uy, alguien No me interrumpáis Siento que no controlo bien la magia Como que me pierdo mucho Entre hechizos y demás Y al final Este juego No es ni tan complicado O sea Al final son Hechizos, milagros Maldiciones Creo que es Y poco más Pero bueno, no sé Al final me prefiero La fuerza bruta Y dicho esto Voy a continuar por aquí Porque Ya vamos Parece esto Speech En vez de un gameplay Jolín Pero esto que es De tres en tres Un tío Un elefante Por ahí hay gente Que me está Atacando Con arcos A ver Si viniese solo este Voy Hablando de la magia ¡Eh, eh, eh! Un momento Una que tiene Un pedazo de escudo Y el tío Que no lo usa Están chulos Esos personajes Elefantes Bueno Lo que estaría muy bien Sería poder Ir hacia arriba Lo voy a intentar Cargarme primero A estos mamones ¡Guau! ¡Si hay dos! ¡What! ¡Oh! Si me soy torpe Por favor Hay dos Dos A ver, a ver Mientras no me alcancen Los del otro lado Por hablar Por favor Solo me quiero cargar A este tío Vale Muy bien No tengo magia Joder ¿Se puede ser más torpe Que yo? O sea, de verdad Qué desesperación Aquí también hay dos Vale Vale, ahora ya que me he quitado A estos Podría ir a por los de abajo Cuánto cofre Por esta zona, ¿no? Tormenta de fuego Igual es una piromancia Bueno A ver, vosotros dos ¿Cómo os abordo? ¡Ay! ¿No habéis visto el daño Que les he hecho? Vamos Están asustados de mí Qué bien que se les pueda coger Por detrás, eh Y esto en Latinoamérica Si se escucha lo que acabo de decir Es un poco En fin Es curioso Es curioso La diferencia entre Los idiomas Vale Pues nada Tanto pasillo Para nada La verdad Yo creo que por aquí No me dejo nada Y por aquí tampoco Menos mal Que estas estatuas Están quietitas Y a ver por donde salimos Ahora estoy un poquito Desorientada Vamos a ver Esta puerta Pero ¿Qué? ¿Qué? A ver Que dice aquí Este mensaje Muro Ilusorio ¡Mentira! ¡Otra vez mentira! ¡Cabrones! ¡Ey! Que me ha dejado algo aquí Una armadura Esto no se abre por fuera Yo ya me estoy haciendo un lío ¿Por donde estoy yendo? Ya no se si me dejo puertas O algo por detrás A ver ¿Quién está aquí? ¿No hay nadie? Mal rollo me da ¿Y esto? A ver Esto que ¡Eh! ¡Eh! Joder Empiezo ahí a oír ¿Soy yo? No, no Hola Otro fragmento De frasco de estos Pensaba que lo tenía Ya subido al máximo Bueno A ver Vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? Voy a romper todo esto Porque me encanta Destruir, destruir, destruir Vamos a mirar si me dejo aquí alguna cosita Y le doy a la palanca Eh, ¿qué está pasando? Ah, vale Que eso tenía una verja Es que ni lo he mirado He ido directo a la palanca Así soy yo Me da miedo salir Es que ¿Dónde estoy? En serio ¿Eso es de verdad? No se mueve ¡Eh! 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 Pero What the fuck? What the fuck ¿Qué coño? Una emboscada, ¿no? ¡Qué mamones! Ven aquí Ven, ven ¿Dónde está esa gente? Es que ni la veo Eh, pues nada Voy a Voy a correr Que no me queda otra Paso de vosotros No sé dónde estáis No os veo Y paso Vale Pues ya vemos aquí Que he dado toda la vuelta Entonces, nada Voy a volver a ir por el mismo camino Que he cogido antes Lo único Va Paso de paso De descansar en la hoguera ¿Para qué? Para que reviva a todo el mundo por aquí Vale Aquí era donde Antes no había nada Solo estaba el agujero Que supongo que será lo que ha movido La La estatua Lo que voy a hacer es Ir hacia arriba Bueno, estoy haciendo una tontería ahora mismo Lo estoy pensando Pero bueno Esto vale A ver si no me caigo encima ahora Con la puerta Bueno, paso No, no Es que Quería mirar a ver si me había dejado algo Claro Al bajar por ahí No quedaba otra Pero no sé si Me ha dejado algún camino por ahí Uh Vamos a ver a dónde nos lleva esto Qué pasada, ¿eh? La pedazo de torre Que tiene que ser esta Y llegamos Qué cosa más horrible Vale Vale, pues aquí por lo que veo Necesito la llave del incrustado Como no la tengo De momento No puedo aquí abrir a A esta chica que está ahí dentro De la jaula Más cofres, más cofres Vamos a ver Escudo mágico fuerte Siguiente Vasija, semilla Y por último Hay un mensaje Llave No sé para qué Los mensajes Y es que La mitad Son mentira Y tonterías Ah Jejeje Pues en este caso Retiro lo dicho Sí Hay una llave Aunque no sé Para qué escriben un mensaje Vaya pérdida de tiempo ¿No? Estoy quejica hoy Por siempre Vale, pues como no tengo La llave aquí del incrustado Ya he cogido todo Lo que tienen los cofres Me voy a pirar Otra vez para abajo ¿No? 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 Puedo echarme una siesta aquí. Muy bien. Vale, pues por ahí he venido. Por ahí he ido antes. Esa palanca es para el ascensor este. Y esto está cerrado, ¿no? ¡Ah, no! Vale, que acabo de coger una llave, que no te enteras. ¡Puah, niebla ahí al fondo! ¡Qué bien! Me encanta. Claro, la cosa es que paso del rey. Vale, guay. No he descansado en la última hoguera, con lo cual tengo seis frascos. Tengo un poco bajada la barra de vida. Bueno, igual lo que hago es enfrentarme primero a él. Y ver un poquillo cómo es, porque no me acuerdo de este jefe. Deja de hacer el tonto. Y, bueno, pues eso. Si lo mato, sería genial. No creo. Si no, pues nada, ya volveré aquí. Aunque sea, pues utilizo una efigie humana para volver como humano y más preparada. Aquí no se puede hacer nada, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Una calavera seductora. Sí, sí. Aquí nada. Esto no se mueve. Se destruye. Tampoco. El sitio, la verdad, es que está muy currado, ¿eh? Muy bonito. Cuidado con la izquierda y luego derecha. ¿Eso qué quiere decir? ¡Guau! Algo se mueve. ¡Guau! 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 ¿Cómo se mueve? No, 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 no. De dos en dos. ¡Guau! De tres en tres. ¿Por qué sois así, cabrones? Espera, 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 espera. Que tengo alguno en la espalda. ¡Qué patada! ¿Se ha tirado una patada? ¡Guau! Me van a reventar, me van a reventar. ¡Me van a reventar! ¡Cabrones! Oye, que yo quería llegar a donde el jefe, tío. ¡Para qué mierda de magia es esta! ¡Para qué mierda de magia es esta! Ahora igual sí que te voy a tener que volver hacia atrás, porque con solo cinco frascos... Me veo un poco difícil. ¡Para qué mierda de magia es esto! Voy a ser peor, ¿eh? Podrían ser más duros. Estas no... ¿Qué son como caballos? Acabo de oír un... Sí, ¿no? Gema de vida. Alguno más se moverá seguro. Va a ir con cuidado. Ajá... Ahí viene otro. ¿Qué pone? Hasta que con salto. Así como ellos, ¿no? Con patadas y demás. Aquí, ¿qué pone? Venga, voy a darle, hombre. Sin miedo. ¿Debilidad? Destruir. Vida. Dios mío. Bueno. Vale. Empezamos bien, ¿eh? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? No le quito nada de vida. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Ay! Me he adelantado. No es mal que a veces se queda como un poquito... Atontadete, ¿no? ¡Uf! Tengo que tener más paciencia. Es que, a ver. Esa es otra vez. ¿No ve bien o qué? Porque se queda así como un poco tonto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Buah, chaval! Ya empezamos. Con ayudas, ¿no? Claro, claro, claro. Joder, es que... Eso es un poco cabrón, eso. ¡Fua! ¿Ves? Es que me tengo que estar preocupando de ese enano. Ya no sé a por quién ir. ¡Joder, mi mano le mato! ¡Uf! ¡Ey! Eso es nuevo, ¿eh? ¡Joder! No, no me puedo librar de eso. Vamos a ver. Eh, está a un toque. A un toque, ¿eh? ¡Bien! Bueno, pues esto no me lo esperaba, ¿eh? Pasármela a la primera sin ver lo que me esperábamos. Aunque me repita. Es lo bueno también de... De haber jugado hace tiempo... A este juego. Que hay... Jefes y zonas que no me acuerdo muy bien. Entonces, bueno... No son sorpresa del todo, pero... Es casi como jugarlo por primera vez. Y este, por ejemplo, no me acordaba de nada. De nada. Estoy aquí rebuscando... Entre las ruinas, a ver si me dejo algo. Nada, nada, nada. Es que... Es que... Creo que en un... En un boss anterior... En ese, el podrido, se llamaba... Creo que sí que me he dejado... Una hoguera por encender. Pero bueno, ya volveré. No pasa nada. Eso es lo bueno también de este juego. Que puedes ir de un sitio a otro. Vale, una palanca. Que aún no voy a pisar eso... Por si me lleva a algún sitio. Quiero mirar... Primero por aquí. Visiones de lágrimas. Hombre, también... Este... Paisaje no es que sea muy bonito, ¿eh? No hay más mierdas de vistas. ¡Eh! Ahí hay un cofre. Muy bien. Muchas cositas. Y aquí no hay nada, ¿no? Pues nada, me toca... Bajar o subir... O no sé a dónde me llevará esto. Bajar. ¡Hasta luego! Tin, 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 tin. Voy a poner musiquita de ascensor. Con lo que dura. Madre de Dios. Hasta abajo. A ver. ¿Y para qué me fío ya de esta gente? Pero claro, por si acaso tengo que darle. No me voy a ir con la intriga. Bueno, pues aquí parece ser que entramos a una nueva zona. Bon... No me voy a ir con la marca. Aquí está... ¿Qué? Pues efectivamente, aquí llegamos al santuario de Ammana, Ammana. Y nada, pues creo que este vídeo me va a quedar un poco cortito, pero mejor. Qué vistas, qué impresionante. Y eso, nada, me queda despedirme y a seguir en esta zona en nuevo vídeo. Una zona que por cierto, sé que el boss creo recordarle, pero llegar hasta él yo creo que un poco difícil. El agua y demás, bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Así que nada, me vuelvo a gastarme estas almas en Mayula y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!